Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo este tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así La vida se me va acabando, marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora, no sea tan abusadora La gente anda comentando que de mí no te enamoras Traidora, no sea tan abusadora La gente anda comentando que de mí no te enamoras Y no me dejes solo, porque me da miedo y lloro Si de ti me gusta todo, sigo esperando yo Y no me dejes más solo, porque me da miedo y lloro Si de ti me gusta todo, sigo esperando yo Traidora, te pasas abusadora La gente anda comentando que de mí no te enamoras Traidora, te pasas abusadora La gente anda comentando que de mí no te enamoras No me dejes solo No me dejes solo Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo este tiempo que perdí He 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 Traidora, te vapia